Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, eligió a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula y va a ser la candidata de los demócratas a la vicepresidencia de Estados Unidos. Biden hizo el anuncio a través de un mail. Kamala Harris es senadora por California, tiene 55 años, es la primera mujer de raza negra en ser postulada en la fórmula presidencial por alguno de los dos partidos más importantes. El republicano o el demócrata. Tras el anuncio Kamala Harris tuiteó Joe Biden puede unificar a los estadounidenses porque ha pasado su vida luchando por nosotros. Como presidente él va a construir un Estados Unidos a la altura de nuestros ideales. La senadora Kamala Harris, hay que aprendernos el nombre, también le agradeció a Biden la nominación. Las elecciones en Estados Unidos son el 3 de noviembre. Biden y Harris se enfrentarán al presidente Trump y a su vicepresidente Mike Pence. Por cierto, en la tarde Trump reaccionó rápido y se fue, como suele hacerlo, a la yugular de Kamala Harris. Extraordinariamente repugnante. Y esto fue suave comparado con el spot que dieron a conocer, que dio a conocer la campaña de Trump poco después. Kamala Harris ran for president by rushing to the radical left, embracing Bernie's plan for socialized medicine, calling for trillions of new taxes, attacking Joe Biden for racist policies. Voters rejected Harris. They smartly spotted a phony. But not Joe Biden. He's not that smart. Biden calls himself a transition candidate. He is handing over the reins to Kamala while they jointly embraced the radical left. Slow Joe and phony Kamala. Perfect together. Wrong for America. La farsante o la falsa Kamala. Así vienen las elecciones en Estados Unidos.